Este mes de noviembre tiene lugar en el casco antiguo de Badajoz la 17ª Ruta de la Tapa. 32 establecimientos participan en ella y quieren saber ustedes qué tapas participan. ¡Acompáñenos! Víctor Andrade es el cocinero de La Casona Baja, un establecimiento emblemático de aquí de la ciudad de Badajoz y concretamente de la Plaza del Porrina, que lleva ya muchos, muchos años abiertos, concretamente 15 y que cuenta con un cocinero espectacular que nos va a explicar en qué consiste la tapa de este año de la 17ª edición de La Ruta de la Tapa que se celebra aquí en Badajoz este mes de noviembre. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. La tapa consiste en una tapa de naranja, salmón con naranja. El primer paso es que hay que echar un fondo de aceite un poco, arriesgar un poco el agua francés, el puerro y luego, siguientemente, echamos el zumo de naranja, el salmón está marcado, echamos la compota de naranja que he hecho yo y luego ya que se deja que se reduce la salsa y hasta que quede como lo veis. El nombre de la tapa da un poco lugar a dudas porque confunde. Parece que es una tapa pues muy del mar, en frío, pero no, es una tapa caliente, ¿verdad? Es una tapa caliente, sí, sí. No es frío, la gente puede confundir, pero es una tapa caliente. ¿Caliente tenemos el salmón? El salmón, la compota de naranja, la que la compone a las salsas y luego ya en frío lo tenemos, orizo de mar con piña acompañada con fruto rojo y unas aguas marinas. ¿Cuántas tapas has elaborado hasta llegar a esta? Es decir, por lo visto ha habido un consenso entre todo el equipo de la Casa Navaja para elegir la tapa de este año. Siete tapas, ocho. Siete, ocho. Y ya quedamos el consenso de elegir este. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta tapa que no tenía el resto? Pues todas estaban buenas y hay que elegir una. Hacer algo diferente porque normalmente el pescado se hace con cítrico, con limón, con lima y con todo. Y digo, ¿por qué nos vamos a hacer con naranja? Algo que no está visto y que hemos probado y quedamos conformes con esa tapa. Y yo creo que esa tapa nos vamos a ganar. Bueno, salmón a la naranja con frutos rojos y piña y mar y algas de mar es la tapa que vamos a poder disfrutar en esta ruta de la tapa, en la décimo séptima, aquí en la Casa Navaja. Bueno, Francisco Borrego, buenas tardes y bienvenido a nuestro especial. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es uno de los socios de la Casa Navaja, como decía, un lugar emblemático. Sí, abierto ya desde el 2005, llevamos ya 14 años de recorrido y siempre, todo desde el principio, hemos estado adheridos al proyecto de la feria de la tapa que organiza la ECA, la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo, dentro del nivel de hostelería. Eso te quería preguntar, lleváis desde un principio, que eso es muy importante, o sea que vuestro apoyo a este evento ha sido muy importante desde el principio, 17 años, ¿y cómo ha respondido la gente a esta ruta? Pues la verdad que la feria de la tapa ha sido uno de los eventos más importantes que hemos tenido la hostelería en los 17 años que llevamos, ha funcionado estupendamente, la gente ha respondido muy bien, ha ido a un auge y cada vez han ido incorporándose más locales al evento. De hecho, este año hay 32 locales, creo que ha sido el año que más locales hay y tenemos previsto darle una pequeña vuelta de tuerca y aunque siempre ponemos mucho interés en que las cosas salgan bien, parece que este año la gente se ha incorporado nuevos locales y demás y creemos que va a ser una feria muy bonita, muy chula y una experiencia gastronómica para nuestros clientes importante. Además hay varias novedades, como son esos cuatro locales nocturnos que se han adherido con sus copas, ¿verdad? Unos cócteles muy especiales. Efectivamente, este año ha habido cuatro locales nocturnos que se han adherido para darle un poquito de continuidad a lo que es la comida, que si se quiera tomar una copita pues para preparar unos combinados, unos cócteles que es una experiencia nueva, no lo habían probado nunca y bueno, para darle un poquito más de color, para el que quiera continuar con las copas después pues tener algo también diferente. Pero vamos a poder disfrutar a unas horas determinadas, no quiere decir que la ruta de la tapa esté durante todo el día y estos locales vayan a estar abiertos, no. Bueno, vamos a disfrutar de ellos por la noche, ¿verdad? Efectivamente, cada uno disfrutará de la comida, en los horarios de comida y los locales nocturnos en su horario habitual, tarde-noche. ¿Premios? Tenemos varios en estos 17 años. Bueno, concretamente el año pasado ganamos el primer premio al jurado popular, en otro año, no recuerdo ahora mismo cuál, hemos ganado también el primer premio al jurado técnico y algunos segundos premios más por ahí que tenemos y demás. Nosotros somos de los pioneros en la feria de la tapa y bueno, seguimos participando porque creemos que además es importante para la hostelería del casco antiguo y darle un incentivo al cliente que viene al casco antiguo a tomarse una cerveza y una tapa. Pues no lo duden, aquí os dejamos con esta tapa espectacular en la Casa Navaja. Gracias, gracias Francisco.